Quiero que se fijen en la persona que está detrás de mí, vean ese movimiento que hace, muchas personas creen que es que golpean la cabeza en el muro, en realidad no golpean la cabeza en el muro, tampoco es que besan el muro, sino que es un movimiento más que todo para concentrarse. También voy a meter este otro papelito por acá, y tal vez usted se pregunte, ¿qué hacen con todos los papelitos que hay en el muro? Seguramente en algún momento ya no van a caber más papelitos. Hay un historiador judío romano, muy conocido en el ámbito de la interpretación bíblica, llamado Claudio Josefo, el cual dice que posiblemente esta sea la verdadera tumba donde pusieron al Señor Jesús. Y pues, una de las razones que él da es porque la tumba está fuera de los muros de la ciudad vieja. Así es amigos, efectivamente en esta hermosísima mañana nos encontramos aquí en la increíble ciudad de Jerusalén, precisamente en el país de Israel, en Tierra Santa, en el Medio Oriente, en el continente asiático. Y como ustedes saben, esta es una ciudad muy importante para las tres religiones monoteístas más grandes que existen en el planeta. Para el cristianismo, el judaísmo y también para el Islam. De modo que en este video nos tomaremos el tiempo para adentrarnos en sus calles, para conocer la ciudad desde adentro, desde sus venas, desde sus entrañas. Y pues, este video estará más enfocado a lo que es la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad que está amurallada. Aunque también, ahorita les mostraré una parte de la ciudad nueva, porque tengo hambre, ya son casi las 12 del mediodía, aún no he desayunado. Y pues aquí estoy sintiendo unos olores que me están despertando más ese león que llevo dentro. Así que sin perder más tiempo, vamos a ir a buscar algo para comer y luego nos adentraremos en la ciudad vieja de Jerusalén. Vamos a ver qué pasa. En esta calle que están viendo aquí, hay muchos restaurantes. Y pues son restaurantes que no son kosher, ya que los judíos no pueden comer alimentos que tengan revueltos lo que es leche o cualquier cosa derivada de los lácteos con carne. Entonces, posiblemente aquí vaya a encontrar algo de comida que no sea kosher, una comida de la que ya estamos más acostumbrados a comer nosotros. Aunque por aquí estoy viendo algo que se mira que es un platillo muy típico. Vean, dice ahí, shawarma halel. Pero está cerrado, no puedo comer aquí. A ver en este otro. Esto parece comida hindú. Vamos a seguir bajando un poco más en esta calle. A ver qué otra comida podemos encontrar por aquí. Ya me sé más o menos un poco en esta zona donde estoy ubicado ahorita. Porque este es mi tercer día aquí en Jerusalén. Pero los primeros dos días, imagínense que llegué en Shabbat. Llegué viernes y sábado. Así que no había como tanto movimiento. Además, si uno quiere ir a grabar el Muro de los Lamentos que está dentro de la ciudad vieja, en Shabbat no es permitido. En Shabbat ustedes no pueden ni tomar fotos, ni usar teléfonos. Nada por el estilo dentro de ahí. Así que mejor decidí esperarme y grabar este video que prácticamente es lunes para los judíos. Aunque es domingo para mí. Pero aquí el domingo todo el mundo sale a trabajar. Los niños van a la escuela. Tienen un chip un tanto diferente al de nosotros. Vean nada más esta calle por donde voy entrando. ¡Qué espectáculo! Allá arriba tienen muchas paraguas de diversos colores. Y la calle está increíble. Pues acá hay muchas tiendas. Veo que hay tiendas de ropa. Vean los callejones. Parece que andamos dentro de una película. Y creo que en esta calle sí puedo encontrar algo para comer. Algo me dice. Lo presiento. Todo indica que este va a ser el lugar para comer un shawarma comida turca. Y me voy a comprar uno. Hay unas personas ya comprando. El shawarma es un platillo turco. Los turcos los trajeron a Israel cuando estaba el imperio otomano habitando estas tierras. Se vende por todos lados. Se vende como tacos en México. Como baleadas en Honduras. Como pupusas en El Salvador. Estoy viendo el menú. Y creo que me voy a comprar uno de estos. Valen 35, cheque. ¡Wow, wow, wow! ¡Yami, yami! Vean, tienen la carne como en trompos ahí. Es carne de cordero y carne de pavo. El mejor shawarma de Jerusalén, dice. Son enormes esos shawarma. Vean, con uno de esos ustedes se llenan. Mi amigo, por lo que veo es el Harab. Estaba muy alegre, la verdad. Los Harabes son muy alegres aquí. Estamos en el shawarma turquía. En el shawarma, 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 en el anglés, en el anglés, en el anglés. Este es el pollo y este es el beef. Y este es el salado, es muy, muy bueno. Todo es muy bueno, es muy, muy delicioso. Vengan a Jerusalén, vengan a Shawarma Turquía. Muy bien, muy delicioso. Bienvenido en Jerusalén, mi amigo. Bueno, amigos, ya vieron ahí que los vendedores son muy atentos, muy alegres, la verdad. Y pues, me he comprado un shawarma de 35 shekels. El más pequeño se lo da en este pan que se llama pan pita. Hay otro más grande, el de 45, que se lo da en una tortilla como de harina más grande. Vamos a ver qué tal está. Ustedes eligen lo que quieren que le pongan dentro. Yo dije que me le pusieran hummus, un poquito de lechuga, un poquito de tomate, de pepino. Creo que me le pusieron carne de ovejo o de cordero. Y también una salsa, que no recuerdo el nombre, pero está delicioso. Vean nada más. Es muy, pero muy antojable esto. Buenísimo la shawarma, amigos, buenísimo. Amigos, me acabo de encontrar ahorita a un judío. Bueno, ustedes vieron que estaba hablando con él. Habla varios idiomas. Ya es un políglata, pero es judío, como evidentemente pueden ver. Y andaba también uno de esos sombreros que son carísimos, que son de pelo de zorro. Ahí va el transporte público de Israel. Es una belleza el transporte público, por cierto. Y bueno, como vieron ahí, él se dedica, por lo que veo, se gana la vida así. Cantando con la guitarra. Y pues la gente le da algunas monedas. Y también vende unos libritos. Me acabo de comprar uno. Me estaba explicando que esta es la Torah para niños. Que una página de este librito, son como 70 páginas de la Torah. Y pues a los niños les enseñan con estos libritos primero. Y este pues está en inglés. No tenía en español, me dijo. Él también hablaba un poco de español. Solamente tenía en inglés y en hebreo. Y pues creo que está interesante. La Torah, para el que no sepa, son los primeros cinco libros de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Y pues aquí está un poco resumida. Y mientras estaba comiendo mi desayuno, me di cuenta de algunas cosas que no me terminan de gustar de aquí, de esta ciudad. Lo primero es que muchas personas fuman. Pero muchísimas personas. No importa que sean religiosos. Ustedes lo van a ver siempre con un cigarro. Anda en su paquete de cigarro, su cajita de cigarro en los bolsillos. Y pues ahí donde estaba desayunando, había varias personas fumando. Y a mí, en lo personal, no me agrada el olor al humo del cigarro. Entonces, si alguna vez vienen aquí por Jerusalén, es mejor que busquen sitios donde tengan para comer dentro. Adentro si es prohibido fumar. Pero normalmente así en las afueras, en las aceras, está permitido fumar. Y pues mientras ustedes estén comiendo, posiblemente estén respirando el humo. Y lo otro que me he fijado, es que ustedes van a ver muchos civiles que andan armados. Personas que andan vestidos de civiles y andan una 9 milímetros aquí en la cintura. O a veces andan una R15 guindada aquí del pecho. Debo de confesar que el primer día que llegué a Jerusalén, yo me asusté. Porque vi que andaba mucha gente así. Pero luego le pregunté a varias personas, le pregunté a unos guías. Y me dijeron que ellos son soldados. Porque aquí, en Jerusalén, tanto para hombres como para mujeres, cuando cumplen 18 años, es obligatorio servir 3 años en el ejército. Y pues todos los que están en el ejército, le dan una arma. Y esa arma tiene que estar al cuidado de ellos, siempre. Hello. ¿Hablas español? Español. Ah. ¿Hablas español? No, italiano. ¿Italiano? Poco, poco. Poco. Español, voy, voy. Parla español. Ah. ¿De dónde son? Eh, de acá, de aquí. Ah, de aquí, de Jerusalén. No. En el centro. Yo soy de Honduras. Ah. ¿Conocen Honduras? No. Hablan italiano. Hola. Bueno, después de esa pequeña interrupción que tuvimos, se acercaron muchas personas. Ahorita me vieron que estaba grabando y pues se acercaron a preguntarme para qué grababan. Les comentaba que el servicio militar es obligatorio para todos los israelíes que no estén estudiando en una escuela religiosa. Si ustedes están estudiando en una escuela religiosa, pues el servicio militar no es obligatorio. Es más, ustedes ni tienen que ir al ejército a prestar servicio porque su prioridad es estudiar la Torah. Entonces esas personas que están haciendo el servicio militar andan su arma. Y si esa arma la pierden, posiblemente lo metan a la prisión durante unos 7 o 10 años, así como la escuchan. Por lo tanto, ellos cuando salen, si quieren ir a comer, si quieren ir a una fiesta, llevan el arma. No la pueden dejar en cualquier lugar porque si la pierden, como diríamos en Honduras, se la ganan. Amigos, ya estoy aquí en las afueras de la ciudad vieja. Eso que están viendo detrás de mí, eso ya es parte del muro perimetral de la ciudad vieja. Pero quiero mostrarles un rótulo que hay aquí que dice I love Jerusalem. Que es un rótulo muy fotografiable. Obviamente yo me iba a tomar la foto ahí. Y pues justo antes de entrar a la ciudad vieja, quiero decirles algunos datos que debemos de saber. Para entender un poco mejor la historia de este lugar. Lo primero y más importante que debemos de saber es que la ciudad por donde el Señor Jesús caminó, la ciudad que encontramos en la Biblia, esa ciudad está bajo tierra en su gran mayoría. Es decir que todo lo que vamos a ver nosotros dentro han sido obras construidas por la mano humana, pero no es exactamente la misma ciudad que vemos o que leemos en las escrituras. Hay un recorrido que ustedes pueden hacer por la ciudad vieja que son entre túneles, pero lo único que ha quedado en la ciudad vieja que eso sí es 100% comprobado es el muro de los lamentos. Y es por eso que ese muro es tan pero tan importante para los judíos. Quiero que observen eso que está ahí del otro lado. Vean que hay varias, hay como una 10. Y quiero que ustedes me digan para qué creen que sirve eso. Bueno, evidentemente como ven están apuntando para la parte del muro. Y pues eso es para hacer proyecciones. Hacen proyecciones por las noches en este muro. Podríamos decir que son como un data show gigante. Y hay varios, hay como unos 10 o 12 creo. Esa puerta que ven al fondo es la puerta por donde vamos a ingresar en esta oportunidad. Bueno amigos, justo ahorita vamos a entrar a lo que es la ciudad vieja de Jerusalén. Como les decía, lo que está ahí detrás de mí es la puerta por donde vamos a ingresar en esta oportunidad. No son las puertas originales por lo que les estaba explicando hace unos instantes. Y pues como pueden ver, no ando guía. Vamos a entrar solo, yo lo voy a guiar a ustedes. Y es que hay una frase que escuché en estos días que estaba aquí recorriendo Israel. Y me dijo uno de los guías que he tenido, Joel, el mejor guía en Israel son las escrituras. Así que vamos a ir con nuestra Biblia en mano. Vamos a entrar a la ciudad vieja. Y donde sea necesario ir a las escrituras para ver algún pasaje del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, lo vamos a hacer. Además de eso, también ando otro libro aquí en mi mochila. Que es un libro que me he estado estudiando mucho en estas últimas semanas. Y pues es un libro muy histórico que nos muestra aquellos lugares que son de suma atracción turística. Para visitar aquí en Israel. Y lo que me gusta bastante de este libro es que hay muchísimos, pero muchísimos datos históricos. Y lo tercero que llevo también es mi libro de apuntes. En estas últimas semanas he hecho muchísimos, pero muchísimos anotaciones en este libro. Así que desde ya les digo que si en alguna parte de este video ven que doy un dato mal. No vengan a juzgarme, Joel, ¿por qué no investigas? Porque veo que a muchos de ustedes les gusta poner eso en los comentarios. Así que desde ya les digo que sí he investigado bastante. Y pues trataré de dar lo mejor de mí en este video, así como hago en cada uno de los videos que les subo. Así que dicho todo esto, vamos a viajar en el tiempo, un poco más de 2000 años atrás en la historia. A esta ciudad, que es una de las cosas que me tiene más, pero más emocionado de conocer en este país. Ok amigos, estamos dentro ya de la ciudad vieja. Como pueden ver, acá hay mucho, pero mucho movimiento. Muchísimos turistas, muchísimos locales. Aquí la calle se divide en dos. Por este callejón que están viendo aquí, ustedes van a entrar a la parte árabe de la ciudad. Y si siguen esta calle que está por aquí, van a entrar a la parte judía. Vean, en este mapa dice que esta calle que va a derecho se llama la calle David. Y esta de aquí es la Armenia Ortodoxo. Entonces nosotros nos vamos a adentrar un poco por esta calle. Porque por esta dirección nos queda más cerca llegar al Muro de los Lamentos, que es donde queremos llegar en esta ocasión. Pero noten ustedes, todas las tiendas que hay aquí son árabes. Vean las mantas, el estilo de las telas. Vean esto, se nota mucho, mucho ese toquecito árabe. Y pues ir caminando por estas calles es respirar muchos olores diferentes. Se siente un olor como a especias. De repente pasan por algunos negocios donde se siente un olor a incienso. Amigos, debo de confesar que he sido víctima del consumismo. Iba pasando aquí por una tienda donde vi que vendían muchas frutas secas. Y pues entré a comprar, me llamó la atención esto. Esto es un kiwi deshidratado, es kiwi seco. O sea, me compré esta bolsita así. Mezclé varias frutas, varias semillas. Me costó 15 chequers. Vamos a ver qué tal está esto. Está bueno, es como cicloso. Creo que le ponen como azúcar encima, no sé. También me compré algunas semillas de marañón. Estas sí las he probado y me gustan. Esto me dijo el señor que se llamaba Damasco. No sé qué, lo voy a probar. No sé qué es la verdad. Tiene sabor como a un cítrico. No sé, no lo había probado, un sabor nuevo. Y esto otro es un dátil. Aquí en Israel hay mucho terreno sembrado con dátil. El dátil es una palma y pues del dátil sale esto. Según las creencias de los judíos dicen que cuando los espías vinieron a ver la ciudad, ellos dijeron sí, es una tierra que fluye leche y miel. Y supuestamente la miel equivale a los dátiles. Según las creencias que ellos tienen, cuando dijeron que fluía leche y miel, la miel son estas palmas de dátiles. Vamos a ver qué tal es, nunca lo he probado. Eso parece como ayote en miel. Vean cómo es por dentro. No sé, sí parece ayote en miel. Y ahí al fondo tiene unas semillitas. Está bueno, la verdad. Se me hace un poquito caro todo lo que compré por 15, pero considerando que estamos dentro, creo que eso es lo que vale. Lo único malo de esto es que como todo lo que compré es dulce, pues ya me dio sed. Y ahora tengo que gastar dinero en comprar agua. Y imagino que aquí un bote con agua me va a costar otros 15 shekers. He llegado aquí, amigos, a una zona que es una terraza, donde sopla bastante viento, la verdad. En esta época del año que yo ando aquí en Jerusalén, ya está entrando lo que es el verano. Entonces ya se empieza a sentir el calor. Y la verdad que sopla un viento muy agradable por aquí. Y me estaba fijando en este trayecto que he ido caminando, que andan bastante grupos del ejército, andan haciendo turismo, pero andan uniformados. Andan con su traje del ejército, también andan con su arma. Y también me he fijado que hacen bastante turismo las escuelas, traen a los niños a este lugar. He encontrado varios grupos de niños hebreos que andan haciendo turismo. Y hasta aquí es donde uno se puede dar cuenta qué tan importante es la historia para los judíos. He visto niños de 8, 9, 10 años haciendo turismo. Y también he visto grupos de soldados que ya son jóvenes mayores de 18 años haciendo turismo. Y yo creo que en este momento es importante decirles a ustedes, no todos los judíos que están en el ejército nacieron en Israel. Por lo tanto, tal vez no estén como muy familiarizados, muy arraigados con los lugares, con los sitios históricos. Ya que muchos de estos judíos han nacido en Argentina, en Estados Unidos, en diversas partes del mundo. Y pues cuando ya es tan grande, toman la decisión de venir a su país de origen. Y una vez que vienen, pues prestan el servicio militar al ejército. Entonces supongo yo que por eso es que hacen estos viajes, para que ellos aprendan también de historia, y que sepan dónde están cada uno de los sitios importantes, tanto para la religión como históricamente. Y desde esta terraza donde estamos, se pueden ver muchas cúpulas, muchos picos de iglesia. Vean, por ahí hay una cúpula, ahí hay una torre, allá atrás hay dos cúpulas, otra torre, otra torre. Por allá hay más torres. Y es que sí, Jerusalén es la ciudad más alta, hablando en términos espirituales, donde se supone que si venís a Jerusalén, estás más cerca de Dios, por el nivel de espiritualidad que se vive en esta ciudad. Y es por eso que muchas religiones han puesto iglesias aquí. Y es que vean cómo son las calles aquí. Son callejones. Ustedes se meten por ahí, ahí hay un nombre, dice Pudgat Hakotel. Y es un callejoncito, apenas caben las personas. Y yo necesito bajar por aquí, para llegar al muro de las lamentaciones. Acabamos de llegar a un sitio inmejorable, para tener una vista de lo que es el muro de los lamentos. Este es un punto exactamente como un mirador, donde ustedes pueden ver el muro de los lamentos. Allá se puede ver el domo de la roca. Y también se puede tener una vistada de la ciudad. Vean nada más, qué increíble este lugar donde acabamos de llegar. Y ya que estamos en este sitio inmejorable, déjenme compartirle un poco de historia. El muro de los lamentos o el muro occidental, como también es conocido, es lo único que ha quedado de la ciudad vieja de Jerusalén, que fue destruida en el 70 después de Cristo por los romanos. Y ese es el sitio más importante para la religión del judaísmo. Miles y miles de judíos vienen cada semana a rezar al muro de las lamentaciones, el cual recibe ese nombre, puesto que los judíos se lamentan de la ciudad vieja, se lamentan del templo que fue destruido. Al otro lado del muro tenemos lo que es ya territorio palestino. Y obviamente ahí está el domo de la roca. Es un lugar que también se le conoce como Golden State, la piedra de oro en inglés. El cual es el tercer sitio más importante para el Islam. Es el tercer sitio más importante para los musulmanes. Ya que en el Islam se dice que el profeta Mahoma, en una noche, junto con su burra, fue exactamente en este sitio donde subió al cielo y descendió en la misma noche. Por lo tanto, se construyó ahí ese templo, el cual está construido en el barrio musulmán. E inicialmente se hizo con el fin de que sirviera para protección de aquellos peregrinos que venían hasta aquí. Pero hoy en día se ha convertido en un lugar de adoración. Y es ahí, en ese mismo lugar, donde se espera que el Mesías venga a construir el nuevo templo de Jerusalén. Es decir, que para que el Mesías construya el nuevo templo de Jerusalén, exactamente donde está el domo de la roca, tiene que ser destruido. Tenemos que pasar un chequeo, anda de entrar al Muro de los Lamentos, y ahí en ese rótulo dice qué cosas no son permitidas. Velas no se permiten, alimentos tampoco, tambores tampoco, y eso no sé si son chalecos antibalas. Y pues la verdad que no hay tanta gente el día de hoy. Hay como unas 30 personas delante de mí, haciendo un chequeo, que la verdad que el chequeo es muy, pero muy rápido. Ya estamos aquí en la parte de abajo del Muro de los Lamentos. Es importante que para pasar ahí, los varones principalmente, deben de dar una kippah. Deben de cubrirse la cabeza como señal de reverencia. Al ponerme la kippah, significa que estoy reconociendo que Dios está sobre mí. Si ustedes no traen una kippah, acá hay una cajita donde pueden tomar. Muchas personas que no traen, pues usan la kippah de la cajita. Si ustedes andan en un sombrero o una gorra, también está bien, porque se están cubriendo. Pero en mi caso, voy a usar una de las kippah que están aquí. Y vamos a empezar a bajar, y acercarnos ahí al Muro de las Lamentaciones. Quiero que observen a estos lados, que hay muchos libros. Libros de oraciones, libros de oración. También hay libros que son la Torah. Y pues aquí ustedes pueden tomarlos. Obviamente todos están en hebreo. Vean, por aquí hay más libros todavía. Me gustaría saber qué dice ahí. Y en esta zona de aquí, se están poniendo lo que se llama filactería. Que es una cajita de cuero, que se amarran en los codos y en la frente. El muchacho que está ahí parado, le va preguntando a la gente si son judíos. Vean, vean. Vean, le pregunto a los soldados si son judíos. Y si se quieren poner la filactería. El soldado no quiere, le dice que no. Obviamente el soldado es judío, pero no quiere. Y pues si yo me la quisiera poner, creo que me la puedo poner, porque para los judíos prácticamente es como una obligación ponérsela. Para mí, que no soy judío, creo que podría ponérmela como enseñar de reverencia. No lo voy a hacer en esta ocasión. Tienen muchas, muchísimas filacterías ahí. Vean, se la ponen en el codo. Él ya se la está quitando. Ya salió del muro. Y pues dentro de la cajita de cuero, lo que andan es un versículo que está en el libro de Deuteronomio, donde dice, Recuerda Israel, que Jehová es tu Dios. Todo, todo lo que usan los judíos tiene un significado y siempre está relacionado con la Torah. Entonces, ellos dicen que usan eso porque en la Biblia dice que esas palabras las van a repetir al andar, que las atarán a su cuerpo, las atarán a sus codos, a su cabeza. Entonces, hay cosas que las toman como muy literales y esta es una de ellas. Y específicamente, dentro de la filactería ponen algunas porciones de la Biblia, aunque un judío me dijo que no es que ponen muchas porciones, sino que es exactamente ese versículo de Deuteronomio que es el que utilizan y el que está dentro de la cajita. Y como les dije, amigo, este es un lugar muy, pero muy santo. Uy, se me ha volado la quipa. No puede ser, se me fue. Ay, se me fue la quipa. Estas quipas que están ahí en la entrada no pesan nada. Se las lleva el viento. Menos mal que traje la mía. Me voy a poner la mía. Y les estaba diciendo que este lugar es un lugar de mucha reverencia. Es un lugar santo y es el sitio más importante para el judaísmo. Por lo tanto, nosotros debemos de respetar sus creencias y es normal ver personas llorando porque, como les digo, ellos vienen aquí a orar. Vienen a rezar, vienen a hacer peticiones a Dios, pero también vienen a recordar el antiguo templo que fue destruido y pues lloran, se lamentan. También hay muchísimas personas que viajan de todo el mundo porque se cree que si ustedes dentro del Muro de los Lamentos, en una de esas hendiduras que hay en el muro, ponen un papelito con una petición, esa petición se les va a cumplir. Y pues a mí, varias personas de Honduras cuando les dije que venía a Jerusalén, me dijeron si me podían dar algunas peticiones para poder ponérselas en el Muro de los Lamentos. Así que, con su permiso, déjenmela escribirlas aquí porque me las enviaron por WhatsApp. También, yo voy a hacer una petición. Que la petición se les cumpla o no, no depende del Muro, sino que depende de la fe con que ustedes los hagan. No deben de ver esto como algo supersticioso o como algo de que si ustedes ponen la petición ahí, sí o sí se les va a cumplir. No es que el Muro cumple las peticiones, no. El que cumple las peticiones es Dios. Y dependiendo la fe con que ustedes le pidan a Dios, pues Dios le va a responder. Bien, ya tengo aquí escritos los papelitos que voy a poner en el Muro. Quiero que se fijen en la persona que está detrás de mí. Vean, ese movimiento que hace, muchas personas creen que es que golpean la cabeza en el Muro. En realidad, no golpean la cabeza en el Muro, tampoco es que besan el Muro, sino que es un movimiento más que todo para concentrarse. Así como cuando ustedes estaban en la escuela y querían aprenderse las tablas de multiplicar que caminaban o hacían este movimiento con la cabeza como para memorizar más rápido. Entonces, eso lo hacen como en señal de concentración. Lo hacen muchas personas. Generalmente, los judíos ortodoxos que son como él que anda de estudio así, ellos generalmente lo hacen, ya sean que estén en el Muro, que estén en la Sinagoga. Y pues, ahora sí voy a poner estos papelitos aquí. Solo quiero que observen la cantidad de papelitos que hay aquí. Todo, todo está lleno de papelitos. De hecho, hay algunos que hasta se caen en el suelo. Pueden ver ahí en el suelo que hay muchos papelitos botados. Entonces, yo voy a meter este papelito por aquí. También voy a meter este otro papelito por acá. Y tal vez usted se pregunte ¿qué hacen con todos los papelitos que hay en el Muro? Seguramente, en algún momento ya no van a caber más papelitos. Pues no. Dos veces al año, todos los papeles del Muro de los Lamentos son retirados y son enterrados en el cementerio que está en el Monte de los Olivos. Es decir, que siempre va a haber espacio para un papelito más en el Muro de los Lamentos. Siempre va a haber espacio para una petición más. Y este muro es enorme. Vean ahí, por cierto, hay una paloma que me está viendo. Este muro tiene 15 metros de altura. Es completamente altísimo. Hay personas de todos los países que vienen aquí al muro. También acá ustedes van a ver que es normal encontrar libros como estos porque las personas utilizan los libros para orar y para orar. También leen algunos salmos. Esos libros son de adoración. Ahí en ese atril hay más libros también y todas las personas están adorando, están orando. Ahorita hay un sol muy fuerte pero eso no importa porque es tiempo de adoración. Ellos andan puestas filacterías ahí. También andan la equipa encima. Hay algunos soldados también adorando. También hay una parte del muro que está bajo techo. Por si ustedes no quieren asolearse pueden venir a este lado de aquí. Acá hay más personas a esta hora. Vean, hay muchísimas, muchísimas más personas que afuera. Pues porque afuera está haciendo demasiado sol. Hay bastantes niños también acá adentro. Me sorprende mucho el nivel de concentración que tienen. Allá adentro hay muchísimos pero muchísimos judíos pues prefieren estar dentro ahorita por la hora. Además hay aire acondicionado. La verdad que está muy agradable pero también hay muchísimos turistas ahí con cámaras, con teléfonos, tomando fotos y ellos están muy pero muy concentrados en la oración. Y algo que quiero dejar claro en este video es que ustedes no deben de tener miedo a lo que ellos hacen. Ellos no hacen nada malo. Para ellos lo que están haciendo es lo correcto. Si bien es cierto que los judíos no creen de la Biblia no creen en Jesús. Para ellos Jesús fue una persona más. Algunos dicen que fue un falso profeta porque no guardaba la ley ya que ellos sí guardan la ley pero en realidad lo que ellos hacen para ellos es lo correcto. Y pues en realidad no hay que tener ningún tipo de miedo. Ustedes pueden venir aquí sin ningún problema. Pueden tomar fotos, pueden grabar menos el Shabbat que es el viernes y el sábado. Esos dos días sí que no pueden hacerlo. Así que desde aquí me voy a movilizar hasta el Santo Sepulcro que está en otro punto dentro de la ciudad. Ok gente, ya estoy aquí dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Lo que están viendo detrás de mí es una tumba. Se cree que es la tumba donde se enterró José, el padre de Jesús. Digo que se cree porque aquí está súper pero súper cerca de la tumba donde también se cree que se enterró el Señor Jesús. Vean, por aquí hay como un trono, una silla muy enorme. Vienen muchas pero muchas personas a este sitio. De hecho, ustedes si quieren pueden pasar y ver un poco la tumba. Vean, hasta este sitio se puede llegar. Se supone que aquí fue donde enterraron a José. Aquí hay como mucha esperma de candela. Hay candelas ahí encendidas, hay algunas velas en el suelo también y se escucha mucho el eco. Todas estas personas que están viendo aquí están haciendo fila para entrar al santo sepulcro. Esa pequeña edificación, esa pequeña capilla que ven ahí es lo que se conoce como el santo sepulcro y 300 años después de Cristo fue cuando se construyó este sitio. Para ser honesto no me siento muy cómodo aquí adentro. Hay demasiadas imágenes y también dentro hay diferentes capillas. Hay algunas capillas de católicos, apostólicos, romanos, también hay otras capillas de los que se denominan ortodoxos y he visto como muchas personas encendiendo velas, persignando, andan con rosarios. También subí a la segunda planta donde se cree que ahí está exactamente el lugar donde el Señor Jesús fue puesto en la cruz. Está todo aquí muy cerca. Es extraño porque yo cuando leía en la Biblia no me imaginaba que todo estuviera tan cerca pero o sea aquí está el sepulcro y como a escasos tal vez 200 o 300 metros está el lugar donde se cree que ahí fue crucificado y obviamente la piedra está encerrada en unos cristales y hay demasiada fila en todos los sitios, hay muchísimas filas. Para entrar a todos estos sitios que les he mostrado no deben de pagar absolutamente nada, todo es gratis, eso es algo que me gusta de Israel que prácticamente a todos los sitios donde he ido no he pagado nada. Y pues ahora vamos a salir aquí de la iglesia del Santo Sepulcro y vamos a ir a recorrer un poco lo que se conoce como la Día Dolorosa. Esta piedra que están viendo ahí se cree que fue la piedra donde pusieron al Señor Jesús después de bajarlo de la cruz aunque la piedra original está bajo tierra esta es como una réplica y aquí está la imagen que supone que lo bajaron de la cruz lo pusieron en esta piedra y luego lo llevaron a la tumba ahí está la piedra y doblando a la derecha está la tumba que les acabo de mostrar el Santo Sepulcro. Justo ahorita hemos empezado a caminar aquí por la Día Dolorosa toda esta calle este camino que va hacia abajo bueno en este caso hacia arriba es lo que se conoce como la Día Dolorosa donde se supone que el Señor Jesús caminó cargando la cruz hasta llegar al Gólgota que es lo que está dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Ahorita acabo de pasar ahí por la estación número 8 y había un grupo de cristianos creo que eran chinos bueno se miraban asiáticos no sé de qué país exactamente pero estaban leyendo algo en voz alta y luego empezaron a cantar y así como ellos hay muchos grupos de diferentes países que vienen a hacer toda la peregrinación desde la estación número 1 hasta la última estación que si mal no recuerdo es la número 24 y en este momento lo voy a llevar a conocer la estación número 1 de la Día Dolorosa obviamente cuando el Señor Jesús caminó por aquí no había negocios de anillos ni de collares o posiblemente habían algunos negocios aquí de frutas o algo aunque recuerden que la ciudad original está bajo tierra esto lo construyeron después o sea no fue exactamente aquí donde el Señor Jesús caminó sino que fue en una ruta que está debajo de esta acabamos de llegar a la estación número 5 y aquí dice que fue aquí donde el Señor Jesús ya no podía más con la cruz entonces se la ponen a Simón de Sirene si ustedes han leído la Biblia si ustedes han leído la historia en los evangelios pues saben de lo que les estoy hablando y si no pues les voy a explicar un poco el Señor Jesús salió del pretorio y empezó a caminar hacia el Gólgota que es donde actualmente se encuentra la capilla del Santo Sepulcro y durante todo el camino le iban dando el latigazo dice la Biblia que su cuerpo estaba desfigurado no había parecer ni hermosura en él y pues lo estaban obligando a cargar la cruz junto con dos malhechores según este rótulo cuando llegan a este instante aquí en este preciso lugar él ya no podía con la cruz y un hombre que venía caminando que se llamaba Simón y era de Sirene iba pasando por aquí por alguna de estas calles y lo obligaron a cargar la cruz todo lo que faltaba es muy interesante estar en los lugares que en algún momento yo leí en la Biblia lo que le quita un poco el encanto es saber que este no es el lugar original sino que el lugar original está bajo tierra eso es lo que no me termina de gustar pero aún así es muy pero muy agradable acabo de llegar ahorita a la primera estación y a la segunda estación de la Vía Dolorosa las dos están en el mismo sitio esa pequeña capilla que están viendo detrás de mí es la primera estación se cree que ese fue el lugar donde Pilato sentenció al Señor Jesús a muerte donde le dijo a los judíos ustedes pueden hacer con él lo que quieran entonces sacaron al Señor Jesús de ese lugar y lo llevaron para la siguiente estación que es la capilla que está al final del pasillo y ahí fue donde le pusieron la cruz y él empezó a cargar la cruz dice la Biblia que cargando su cruz salió del pretorio que es este lugar donde estamos y empezó a caminar hacia el Golgota hacia el monte de la calavera aquí en este sitio hay un museo también que se llama el Museo de la Villa Dolorosa es un museo donde tienen una colección arqueológica de aquellas cosas que encontraron en la ciudad que está debajo estoy pasando ahorita por el medio de un mercado árabe y aquí venden demasiado dulces acabo de pasar ahorita por un sitio donde venden muchas como gomitas es demasiada tentación la verdad se veían deliciosas y eso que están viendo delante de nosotros es la puerta de Damasco o sea la puerta que daba la salida para ir a la ciudad de Damasco wow gente acá hay demasiadas mujeres árabes no había visto en toda mi estancia aquí en Israel muchas mujeres árabes hasta ahorita y vean amigos que el último sitio que les quería mostrar en este video es un sitio que se llama la tumba del jardín The Garden Tomb para muchas personas consideran que esta es la verdadera tumba donde se enterró el Señor Jesús esta tumba exactamente está del lado de fuera de la ciudad está fuera de los muros de la vieja Jerusalén pues al ser hoy un día domingo está cerrado me sorprende porque aquí en Israel más bien ellos descansan el viernes y el sábado y los domingos trabajan pero al parecer las personas que administran este sitio pues tienen el mismo horario que nosotros que descansan los domingos así que vamos a ponerle alguna pausa al video y voy a regresar mañana para grabarles la tumba del jardín lo prometido es deuda como les había dicho hemos vuelto aquí al jardín de la tumba evidentemente está abierta así que vamos a entrar pensé que cobraban la entrada porque hay una persona ahí con una computadora como registrando pero no la entrada es absolutamente gratis como casi todos los sitios religiosos que hay en Jerusalén así que ahora sí vamos a proceder a entrar aquí nos recibe un reto lo que dice bienvenido a la tumba del jardín dice y lo pusieron en un jardín nuevo en una tumba donde no había estado nadie es lo que dice San Juan 1941 andan muchas personas la verdad muchas muchas personas por aquí aquí hay sillas o sea aquí los guías reúnen a las personas para darles una charla para explicarles sobre el sitio y lo que estamos viendo justo ahí debajo es lo que se conoce como la tumba del jardín en este justo momento hay una fila para entrar y de aquí estoy viendo que hay un rótulo en la puerta que dice que no se pueden tomar fotografías así que muy probablemente no voy a poder grabar dentro de la tumba pero por lo que veo las personas sí están entrando a la tumba así que por fuera se las voy a mostrar sin ninguna duda wow gente este lugar está precioso ahora entiendo por qué le llaman la tumba del jardín y es que aquí literal es un jardín el clima está súper agradable pueden escuchar los pajaritos cantar ustedes pueden caminar por los pasadizos que hay en el jardín pasan por debajo de unos puentes también acá hay como una pequeña capilla donde imagino que van a hacer cultos y por los rótulos que les dije que están ahí es que es prohibido posar delante de la tumba para tomarse una foto imagino que es por la cantidad de turistas que hay en este sitio pensé que iban a haber menos personas que en la iglesia del santo sepulcro pero en realidad que sí hay bastantes personas hay como unos cuatro grupos un poco grandes y pues es que últimamente este lugar ha ganado como más popularidad hay un historiador judío romano muy conocido en el ámbito de la interpretación bíblica llamado Claudio Josefo el cual dice que posiblemente esta sea la verdadera tumba donde pusieron al señor Jesús y pues una de las razones que él da es porque la tumba está fuera de los muros de la ciudad vieja y la costumbre que se tenía en aquel tiempo era que a los muertos no los enterraban dentro de la ciudad sino que en las afuera creo que está como a unos 400 o 500 metros desde la salida de la puerta de Damasco y en lo personal la verdad que me gusta más este sitio que la otra tumba que está dentro de la iglesia me imagino que debe ser porque está al aire libre porque hay un poco menos de personas y hay otros historiadores también que niegan y dicen que esta no puede ser la tumba donde fue puesto el señor Jesús porque se supone que esta tumba ya había sido usada antes de que pusieran aquí al señor Jesús y la biblia en el libro de Juan en el versículo que vimos en la entrada dice que la tumba donde pusieron al señor Jesús era una tumba donde nunca se había puesto a alguien antes era una tumba completamente nueva yo ya hice mi trabajo le mostré a ustedes ambas tumbas ahora está en ustedes decidir en qué creer cuéntenme ustedes ahí en los comentarios cuál creen ustedes que es la verdadera tumba donde fue puesto al señor Jesús aunque yo en lo personal pienso y digo bueno la tumba en realidad no importa tanto lo que verdaderamente importa es que la tumba está vacía que el señor Jesús no quedó ahí sino que el tercer día se levantó victorioso de entre los muertos hasta aquí vamos a llegar con este video en verdad espero que les haya gustado recuerden que si les gustó si me regalan un like yo no me enojo y si aún no se han suscrito y se suscriben se los agradezco un montón nos vemos hasta la próxima chao ¡Gracias!